La convocatoria de intervención de arte urbano en distritos creativos planteaba básicamente intervenir aproximadamente 400 metros cuadrados formando un circuito de arte urbano. La beca además buscaba impulsar los distritos creativos y fortalecerlos dentro del territorio distrital. A partir de todos estos conceptos, ideas, valores y cosas que nos daba la gente de la comunidad, los propietarios, pudimos lograr esto que fue como una co-creación en conjunto. Da un sentimiento de apropiación a la comunidad, no es como, ay amanecí, ya hay algo pintado en mi barrio, sino es como, yo hice parte de ese proceso, di estas ideas y las puedo ver reflejadas en lo que está pintado. Gracias a estos artistas que tienen experiencia, estuvieron conmigo en el proceso. Entonces es muy bacano porque hace que la gente se apropie mucho del sector, ¿sabes? Yo creo que estas intervenciones, digamos que le dan más visualización a lo que es el Distrito Cultural de Teusaquillo, aunque ya tiene cierto nombre, digamos que hace falta que se note un poco más, ¿cierto? Y que se vea que hay movimiento constante. Nosotros esperamos que el Distrito Cultural de Teusaquillo siga creciendo, siga fortaleciéndose, se posicione aún más de lo que ya está como un espacio y un territorio que ofrece cultura y espacios de arte y de crecimiento, no solo para la ciudadanía habitante y residente de Teusaquillo, sino para toda la ciudadanía de Bogotá, y para que justamente transformemos nuestra sociedad por medio del arte y de la cultura. Es un aporte muy importante porque la gente le cambia como el chip de ver una calle, de sentirse en una calle, caminar esta calle, de pararse y ver una obra de arte. Entonces es muy bacano ver ese impacto. Ha sido muy chévere, la comunidad nos ha dado como una recepción de comentarios muy positiva y pues contentos de poder crear este tipo de espacios para la comunidad de Chapinero y siendo habitantes también de Chapinero. A través de unir esfuerzos entre artistas y espacios culturales hemos reforzado las redes que finalmente creemos son la base para que estos distritos crezcan y perduren en el tiempo, garantizando el acceso a los derechos culturales por parte de la ciudadanía.